No te juntes con ese, ¿estás bien? Terror sufa Terror sufa Tengo una alarma de pepa, lero lero Perdón, no lo vi, más cuidado Quítase Y hace split Oye, dicen que cantar esa canción no amas por ti Hola Luz, voy a salir corriendo, para que no me atape Hola Luz, voy a salir corriendo, para que no me atapego